¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy, como ven en el título, traigo un jueguito que sé que les va a gustar mucho para los lunes de historia. En inglés. Prueba de sonido. Prueba de... El canal... Ok. ¡La Cusa! Like a Drago. No se me escuchó en el anterior porque estaba ajustando el micrófono. Este... Este juego en el canal de Rangu. Este... Y... ¡Wey! ¡Wey! ¡Wey sí está chido! ¡Wey sí está chido! Y... Como es un RPG más orientado a la parte de la historia, más que en los combates... Entra perfecto a los lunes de historia. Y, créeme, que tenía un chingo de ganas. Y en el momento que salió en el Game Pass, dije... ¡No! ¡No, no, no! No me importa. Tenía pensado seguir el Slime un rato. Y tiré una moneda porque los dos juegos me daban ganas de seguirlo jugando. Este... Pero dije, no, no. Tengo muchas ganas de jugar Yakuza. ¡Plusolu! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! Así que hoy vamos a probar... Este jueguito. Nueva partida. Ustedes... Bueno, se ve. Ah, ok. Esta postura. Va. Es que tengo unas cajas aquí abajo que es donde me acomodo para poder... Voy a poner una que se apaga tu cigarro. Voy a poner una de estas cajas aquí abajo que apaga tu cigarro. Bueno, decía... Este juego, básicamente, tú eres un Yakuza. Un Yakuza japonés. Tienes que ir jugando. Pero el humor del juego me encantó. O sea, desde que lo vi, el humor del juego me encantó. Este... La jugabilidad es muy parecida a un RPG. Que, irónicamente, es base de los primeros RPG que voy a jugar bien. Porque jugué, creo que el... Grim Hollow. Pero, pues bueno, Grim Hollow es... Grim Hollow es un juego RPG sencillo. ¡La pirámide Illuminati! Así que vamos a empezar. Ah, acertado. Gracias por tu apoyo a Ryugat Gotoku Studio. Toma este regalo en nuestra parte de Botiquín Legendario. ¡Bien! Es una obra ficticia. Los hombres y personajes empiezan a ser lugar recibiendo... Oh, ¿una luna? Llevo mucho tiempo persperando este día. No finja que te has olvidado mi cara. En Suruga asesinaste a un tejedor llamado Lemon. Era mi padre. Espérate. Oh, espérate. No soy esa chica ya. No, más que una vagabunda en busca de venganza. ¿En cuántos sueños habré se mandado esta hoja? Eso es de los viejos yacusas, eh. No, eh, tengo que jugar a algunos días, pero esto me gustó por el humor. Sé que los demás tienen un muy buen humor. ¡Ay, la rabia que he llevado toda la vida quedará al fin saciada! ¡Silencio! ¡Haced lo que queráis con ella! Ah, es que normalmente lo repuse vos, hombre, porque... En la... En las obras... En las obras de... De Japón... Suele... Suele ser que el hombre se disfraza de mujer para hacer los papeles femeninos. Canecero de Ero. Te mido en todo el país. ¡Toma! ¡Ese es muy anime! ¡Ese es muy de anime! ¡Ese es muy de anime! ¡Ese es muy de anime! ¡Pobre estúpido! ¡Pobre estúpido! ¡Ginji the Slasher es nadie que yo! ¿Estabas mirando? ¡Padre! ¿Se murió? ¡Increíble! ¡Esta roja Yakuza es increíble! ¡El mejor de Japón! Tengo que jugarme eventualmente los demás Yakuza, pero... Creo que esos entran más en los miércoles. ¡Oh! ¡Wey! ¡Qué cool! ¡Wey! ¡Yo también quiero eso! Cuélgame todos los collars que quieran mientras tengan... Mientras tengan... Mientras tengan dinero. ¡Dame ese dinerito rico! ¡Masumi! ¡Masumi! ¿Has acabado de preparar el confeite? ¿Qué coño es un confeite? No. Todavía no. ¡Pues ponte en alto! ¡Nos vamos a sacar por la mañana! Te crees una estrella solo porque has llenado unas cuantas butacas. ¡Eso dinero es solo calderilla! ¡Eso dinero es solo calderilla! ¡Eso dinero es solo calderilla! ¡No te veas! ¡No te veas a mí así! ¡No me crees que esto es como tratas a tu madre! ¡No puedo creer que es como tratas a tu madre! ¡Oh! Oh, tienes que hacer el siguiente corte más profundo. Y este tiempo no es tu maquillaje. ¡Yoko! ¡Ya basta, Yoko! No te lo hagas a intentar ordenarme a mi alrededor, Toshio. ¿Quién te crees que hace que el espectáculo siga funcionando? ¡No te lo hagas a intentar ordenarme a mi alrededor, Toshio! ¿Quién te crees que hace que este espectáculo siga funcionando? ¡Ugh! 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 ¡Tora! ¡Tora! ¿Vamos esta noche a Motomachi? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Seguro? ¿Quién importa de todo esto? ¿Qué importa de ellos? ¡Ugh! 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 ¿Estás bien, Masumi? ¡Ugh! ¡Ugh! ¡No te preocupes por el confeti! ¡Lo prepararé mañana en el camión! ¡Tienes que tener tiempo para terminarlo en el truco mañana! Puede que como actor no gane ningún premio, pero preparar confeti es otra historia. Cada actor necesita un plan de backup. Jeje. ¿Qué te parece si disfrutamos de las vistas de Yokohama? Solo nosotros dos. ¡Vamos! ¡Claro! ¡Claro! ¡Lo sabía! ¡Sabía que era vato! ¡Sabía que era vato! ¡Sabía que era vato! ¡Claro! ¡Venga ya! ¡Venga ya! Cuando era niño, mis padres ni siquiera me dejaban ir a clase. Mira, pata la fequinesa, el rey de la comida china. ¡Ah! ¡El rey de la comida china, es que es caro, ¿no? ¡No te preocupes! ¡Esta noche es una ocasión especial! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¿No te preocupes? ¡Pura! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! El Costal de Emilia Pigón Hola Matsumi No te vayas a llenar antes de que haya el cuarto principal Esos son los aperitivos La estrella aún no ha subido al escenario Sí, lo sé Voy al baño antes de que salga el cuarto la pequeñeza Ohhhh ¿Papá? 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 No, ¿cómo que vos tenías? ¿Papá? ¿Papá? Y este vamos a ser nosotros, ¿verdad? Domingo 31 Nuestra última noche del siglo XX Masumi Arakawa Patriarca de la familia Arakawa Filial del clan Toyo Lo único que me preocupa es que habrá de comer ¿Qué habrá de comer? Oye, Ishii Me han mandado a Ishii a hacer unas recaudaciones Joe Sawashiro Capitán de la familia Arakawa Filial del clan Toyo ¿En Nochevieja? ¿En Nochevieja? ¿En Lobón y en Nochevieja? No son festivos en Kawoyo Las calles nunca duermen el dinero tampoco Las reglas se escriben solas Voy a ir agarrando las voces de poquito en poquito Hasta que me acostumbre, chicos Ah, ese es el sombrero ¡Pero, Cheo! ¡Cabrón! ¿Qué? ¿Puedes caer? ¡Te pego, chico, chico, Stain! ¡Que me pegue! ¡Que te den el pardillo! ¡Para una mano! ¡Oh! La moción de emoción Muévete por la ciudad sin chocar con los obstáculos Siguiendo los comandos indicados para alcanzar al objetivo Mereo Stance indica hasta dónde debe llegar al objetivo Antes de que lo pierdas Ok 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 ¡Sonic the Hedgehog! ¡Ah! ¡Bien! ¡Wow! ¡Parkour! ¡Wow! ¡Beibei! ¡Para unaak! ¡Para unaak! ¡Bien! ¡Me Haré! ¿Qué pasó? ¿Se colgó el juego? ¡No! 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 Ah, no, ok, cinemática Ok, 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 ok Ya llegó su pinche dios, el escorpión ¡Ah! ¡Alexaire el guapo! ¿Cómo estás? ¡Axel, Zaire! Ushio, tú, no creo que creías Que ibas a poder vender esto sin permiso a la Yakuza ¡Es ilegal! Solo son animales, joder Ponte a ver uno si no me crees Te creo, pero... Eso no te da derecho a venderlo a jovencitos calenturientes Como porno sin censura ¿Te acuerdas de mí antes? Era Calypso, Axel ¡Calipso! ¿Cómo estás? Venga, ya, Ichiban, hazme el favor Todos los tiempos que vivimos Además, si que estuviera perjudicando a tus mierdas de la Yakuza Nos perjudican muchísimo Si van a lloriquear a la familia Arakawa por el porno falso Nos jugamos a esta reputación, Memo Así que venga, devuelve la pasta que le ha sacado a los chavales Oh ¡Esto tiene que pregunto a ti, matón de tres cuartos! En batalla elegirás acciones que quieras realizar Usando el menú de órdenes de la esquina inferior izquierda de la pantalla Selecciona donde ataca para atacar al arma que está equipada Haz la prueba Ok Ataque huevos Si vas a seleccionar el ataque antes de que se levante el enemigo derribado El ataque normal de los personajes se convirtió en un ataque oportuno Los ataques oportunos son muy poderosos así que no pierdas la oportunidad El medio rojo de la parte inferior derecha muestra la energía OPS desde el punto de salud Si los peces de Kachuga y en la cera operas el combate Puedes recuperar besos con objetos ¿Por qué no aprovechas y te comas un onigiri? Como el arroz La próxima vez que estén apuros Cualquier sabor servida Más objetos Onigiri es al mort Elige guardia para que Kachuga se defienda hasta el próximo turno Esto reducirá el daño que sufres y te projara el sangrado y el tordimiento Si crees que el siguiente ataque del enemigo será poderoso Puede que sea la defensa la mejor opción Es una idea Con esto acaba el tutorial Danos de la lección de Shiro Y una cosa más Si algo como una bicicleta o una señal de tráfico cerca del enemigo El ataque normal se convierte en un ataque de arma En el que el personaje usará incluso para tirar al objeto cercano para infligir un daño ¡Toma! 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 ¡Oh! ¡Puedo! ¡Bien! ¡Ganaste dinero! ¡500! ¡Experiencia 24! ¡Experiencia laboral 22! ¡Nuevo nivel! ¡Nuevo rango! ¡Nuevo nivel! Aumenta en 13 Ok Ichiban Kazuga De la familia Aracawa Filial del clan Toyo ¡Ichiban! ¡Estás aquí! ¿Estás bien? Mitsuo Yasumura De la familia Aracawa Filial del clan Toyo ¡Hola, Mitsuo! ¡Eche un ojo a esto! Ah, esa voz me gusta para él ¡Hola! ¡Este tío se estaba forrando! Sí, en un día era un conspirador de primera Ahora sí, bien hecho Hemos alcanzado la cuota de hoy con un solo trabajo ¿Estás fumado qué? ¡Esto se lo vamos a devolver a esos niños! Ah, después de tanto trabajo Sí Espera, me está diciendo que tengo que encontrar a todos los niños Y es que este tipo ha estafado ¿Por real? Sí, por real Sí, te lo estoy diciendo ¡Y te aguantas! Como quieras Espera, Mitsuo Es muy grave Este cabrón me dio un puñetazo a su pezón Sí, parece que se te ha hinchado Olvídate de eso ¡Mira mi pelo! ¡Me lo acababa de arreglar y había quedado de maravilla! Quiero que pueda arreglarlo ¡No me toques, pendejo! ¡No me toques, pendejo! Ok, creo que es el primer juego donde voy a tener que poner demasiadas voces Así que déjenme agarrar la práctica porque va a estar medio complicado Mierda, me he puesto nervioso y decidí muchos golpes en la cara Pues como siempre, ¿no? Mira que eres masoquista, Aniki ¿Masoquista? ¿Yo? Desde luego Siempre dejas que te den los cuantos puñetazos aunque te puedas barrer el suelo con ellos Anda, que no te he visto pelear a veces Sí, supongo que sí Bastante masoquista, en mi opinión ¿Quieres volver a Facebook por los seguidores, primeros veinticulares y tal? ¡No, gracias! Vale, supongo que entiendo, puedo hacer con eso No, eso sí, solo estoy haciendo lo que haría un héroe ¿Un héroe? Claro Cuando peleo, simulo que soy un héroe Cuando tengo que luchar, me pongo a pensar en todo desde el punto de vista de Dragon Quest Otra vez con Dragon Quest ¿Qué tiene de especial, Aniki? Todo, es la leche, me emociona y me anima a repartir leñas Tengo que jugar un día a Dragon Quest Héroe, en serio Sabes que eres de la excusa, ¿no? Nuestro mundo, un batazo te mata El Capitán Sawashiro dice continuamente Si te oyera hablar así, te partiría la cara Si matas a un tío por una simple recordación Yo sí que me partiría la cara Mira, me gusta esta vida con Arakawa, el Capitán, y hasta contigo No voy a permitir que nada lo estropee La verdad es que no quiero volver a tocar fondo nunca más ¿Nunca más? ¿Con tocar fondo te refieres a cuando no salías de la oficina de SoulClan para jugar a Dragon Quest sin parar? Sí Bueno, de no ser por esto, no sería quien soy el día de hoy Ese juego me volvió un tipo cur Arakawa influyó mucho, pero creí con valentía de un héroe ¿Esos fueron tus mentores? Eh, igual deberías jugar a Dragon Quest Eso fue Hazlo, tío Pero antes, vamos a devolver ese dinero a los chavales estafados Ah, claro, je Eh, dame con la tienda cuando termines Hey, Ichi Hey, Ichi Takeo, abuelo, ¿cómo te va? Bien, bien, por cierto Michio ya te estaba buscando ¿Qué es lo que te pasa por ahí? Michio me necesita No tengo idea, solo soy el mensajero ¿Qué es lo que se ha llevado a la tienda ahora? Lleva a llamar ¡Eleva a llamar! ¡Ok! Ok, corro con eso Ok, tenemos que ir para acá Así que vamos a pata Vamos, Comón Vamos todos allá Vamos a la obra En una sola maniobra ¿A dónde vamos? No recuerdo Ah, bueno, me puedo meter por acá ¿Qué es lo que se ha llevado a la tienda ahora? No recuerdo A la tienda ahora Bien, me puedo meter ¿Qué es lo que se ha llevado a la tienda ahora? ¿Qué es lo que se ha llevado a la tienda ahora? Por favor ¿Dame? ¡Elevaht sí Qué es lo que se ha llevado a la tienda ahora? ¡Dame! Ok, es aquí Hola, Ichi Es cara, es grande Toma algo contigo Anda, es noche vieja ¿Estás vacilando? ¿Me has llamado para tomar algo? Es el único que se me ocurriría que podría estar aburrido un día de fiesta ¿Qué cojones? Estoy lidiado con recuadraciones Oh, bueno, mira a ti ¿Qué importante y sofisticado? Cállate, vieja borracha Oye, ¿qué llevo bebiendo desde antes de que te conocera? Pues si viera Mírame, sigo siendo un bombón Se fue la puta Ayudar Debo de poner una voz menos rasposa para este wey porque me voy a lastimar la garganta si sigo haciendo esta voz, es muy complicado Tú sigue repitiendo eso Sí, creo que así está un poquito menos rasposa Como para no lastimarme Es que ya está Sí, ya, ya, lastimame, Kato Dudo que tu hígado esté muy bien Siga así y en nada tendrás un pie en la tumba Lo siento, Cielo Te aprecio La personalidad de Kazuga puede mejorar según sus acciones En este caso se entiende por personalidad Los rasgos que define a Kazuga como persona Si los refinas, conseguirás ventajas y bonificaciones Como desbloquear nuevas características o poder hablar con determinadas personas Estos son los seis rasgos de personalidad de Kazuga Pasión, confianza, carisma, amabilidad, intelecto y estilo Intenta realizar distintas tareas de manera diferente para que Kazuga mejore como persona Ok ¿Dónde está la borracha como una cuba? Qué sorprendente A la vista sabría ni una vez en 20 años Tanto ella como en esta ciudad se van al infierno Joder, hay problemas en Shangri-La ahora mismo ¿Qué pasó? No sabía decirte, pero ya sabes como son los Outplants Igual un cliente se ha pasado con alguna chica Pero mejor que vayas a comprobarlo Ok Se supone que los Outplants son como casas de jabón Que son básicamente pulperos ¿Pulperos? Sí Ay Vamos a caminar Oh Oh Ah, Ichi Bienvenido Que que te den Somos Yakuza No vuestras mamitas Me estás vacilando ¿Con qué esas tenemos? Ya no recuerdas que ni te limpiaba cada vez que te cagabas, ¿no? ¡Esto lo hacen los bebés, guacho! ¡Eso es el tipo de accidentes hasta quinto curso! ¡Cállate! Ese día estaba fatal del estómago ¡Ja, ja, ja! Supongo que ir al puñetero de este atascador Igual la señora del estanco tiene uno Va a ser medio complicado ir agarrando... agarrando... eh... onda con las voces de cada personaje Soy malvado, tiro bicicletas... vamos para allá... ¡Qué grande es la ciudad de este juego, ¿no? Oh Joder Que de gente A ver si encuentro camino menos concurrido Está bien, está bien Ah, perdón, Cardal Vámonos por acá Listo Eh, venga Te toca pagar los impuestos Ah, ¿qué impuestos? Los impuestos de fin de año, colega A ver, el tabaco y la cerveza llevan impuestos de lujo, ¿no? Pues pasarlo bien en Nochevieja, también tiene un costo adicional ¿Y por qué iba a pagarte yo eso? ¡Saca la puñetera cartera de una vez! Es la excusa más patética que he oído en mi vida ¡Largo de aquí, imbéciles! Eh, ¿y tú qué coño eres? Yo lo pasaba por aquí, es Nochevieja No puedes dejar a la gente tranquila ¡Perdona! Pero hacemos negocios durante las fiestas Así que, si vas a meter las narices, tendremos que rompertelas Ah, qué miedo Me escorre como vosotros ensuciar la reputación de camurocho Y no los voy a permitir Baja esos putos humos, a tomar por culo ¡Voy a matar a este tipo! Hombre es intimidante Puedes elegir más ataques especiales con el comando habilidades Hay tres tipos de habilidades Ataque, recuperación y apoyo Las habilidades de ataque puedes pulsar X repetidamente O Y en el momento justo para aumentar el daño que implica Estas habilidades se activan usando PM Puntos mentales, que se muestra en el medidor verde De PM en la esquina inferior derecha de la pantalla Asegura de que vigila cuántos PM te quedan Ok Cuño tenaz ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, fuck! ¡Oh! 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 Con B hago guardia Ok, 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 bien, bien, bien Pulsa B justo cuando ataque al enemigo para realizar una guardia perfecta y reducir el daño recibido Puedes usar una guardia perfecta en cualquier momento siempre que Kazuka siga de pie Al igual que comando guardia, una guardia perfecta te protege del sangrado y del aturdimiento Así que úsala para alcanzar a perfección Cuño tenaz, vamos a acabar con este ¡Toma! Vándalo, Kazuka a su turno de roja Me quedan puntos mentales, sí Cuño tenaz Vamos por este ¡Toma! ¡Wow! ¡Ah, no lo vi bien! Puño tenaz ¡Ah, no lo vi bien! ¡Y un puño tenaz más! ¡Toma! ¡Bien! ¡Mierda! ¡La próxima vez que te vea, eres hombre muerto! ¡Gracias! ¡Gracias! No hay problema, colega Ahora en serio, en Nochevieja Camorucho es más peligroso que de costumbre Todo el mundo va borracho y saca a pasear la pasta Esta noche es fácil que te atraquen Ten cuidado, ¿vale? ¡Vale! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No, 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 no. No puedes comprar uno, ya está. Madre mía, qué tacaño. Un hombre de tu edad ya debería estar aportando dinero a su familia. ¿Crees que me lo puedo permitir cuando apenas llego al fin de mes? ¿Y por qué no dejas a la familia Arakawa y Keone es un gran poderoso de verdad? En ocasiones más vale ser cabeza de ratón que cola de león, ¿no? Idiota, le hice un juramento a Arakawa, nunca lo abandonaría. Fiel como un perro. Dime, Ichi, me he enterado de algo. ¿De qué te enteraste? ¿Estás de canguro del crío de Arakawa? Ichi, la niñera. Ajo, joven, el joven maestro tiene mi misma edad. No es ningún crío. ¿Joven maestro? ¿Qué es esto? ¿Estamos en el siglo XVIII? Y no hago de niñera. Soy su cuidador. Lleva en silla de ruedas desde pequeño, ¿sabes? ¿Ya ves? Oh, entonces necesita un fordachop como tú para que le dé aire. Arakawa va muy fuerte en su antigua edad. ¡Surprisa, surprisa! Tiene mimado al chaval. Eh, señora, ¿te parece sensato seguir poniendo verde a Arakawa? Oye, Aniki. Buenas, Mitsu. ¿Le devolviste el lidero a los adolescentes? Sí. Casi se caen de boca el datos de las gracias. No es 10 momentos de celebrar nada. Como chicos, digamos buena pasta, el jefe nos mata. ¡Ya, ya lo sé! Es lo siguiente en la lista. Una extorsión. Nuestro partillo le pidió 500 mil yenes a un usurero y aún no devuelve un pavo. Parece que ni siquiera le responden las amenazas de la yakuza. Así que hemos adquirido el préstamo a la familia a la que estaba dando problemas. ¡Genial! Entonces contamos con el honor de la familia Arakawa. Sí, ah, y el capitán Sawashiro ha dicho que hagamos lo que tengamos que hacer. ¡Ay, mi cuello! Voy a que la cosa se ponga dura. Vale, ¿dónde está el payaso ese? Imagino que estará rodando por el Parque Público 3. Voy a comprobarlo. Nos vemos aquí, Aniki. Dato curioso de ahí es de que yo había investigado eso, de que realmente las obras de Japón, más que nada por una cuestión de machismo, es muy común de que las obras no las hagan las mujeres, sino que lo interpreten actores masculinos. De hecho, el maquillaje que ocupan en muchas ocasiones antes era popó de pájaro. Era popó de pájaro que se untaban en la cara para simular el maquillaje de una geisha. Entonces era común que un hombre interpretara el papel de una mujer. Y como la voz la escuché medio como que fingida, como la voz que luego le pongo a las mujeres, pues dije, ah, este es vato. Este es vato. Pero como me sonó que era la niña de otros juegos, otros juegos que ha parcheado en este, que la verdad no he jugado, pero que más o menos me conozco un poquito la historia, pues se me quedó y dije, ah, mira, igual es esta niña, entonces igual es si es mujer. ¿Cómo se llama el juego? Yakuza Like a Dragon. Está igual en Game Pass. De hecho, lo puse en el título. Es el título del video. Ah, ¿por dónde? Por acá. Hola, Aniki. ¿Está por aquí? Sí, mira. Sí, mira. Oh, baby. Ese gran duro de ahí. ¿Con qué es ese? ¿Lo conoces, Aniki? Da igual, vamos al lío. ¿Se puede multi? ¿Tiene modo multijugador? Pero la verdad, es la primera vez que lo tocas que no sé. ¿Qué hay, Hiratsura? ¿Descansando un poco o no? No. El tabaco te sabe mejor cuando lo compras con dinero prestado. ¿Quieres morir o qué? Sabes que te podemos partir. La otra familia no es nada comparado con nosotros. Los Anakagos sí que sabemos cómo cobrar. Si no quieres sufrir, danos tu cartel. Oye, ¿quieres ir ahí, eh? Sí, no puedo, no puedo. Hablo en serio. Sigues dándote la importante, eh, Hiratsuka el Grande. ¿Qué coño eres? ¿No te acuerdas? Nos peleábamos de pequeños. Dabas mucho miedo. Te parecías bien hacerle superbombas a los chicos. Bombazo Batista. Ah, como que eres Chichibon. El chico de Sopla. Quizás con este chico es que... Jeje, no me extraño que hayas acabado en la Yakuza. Teniste las fuerzas de autodefensa para acabar así. La vida es una mierda, eh. Va a ser que no. Las órdenes de Yakuza son terminantes. Y mis órdenes son hacer lo que haga falta para que me des tu cartera. Así que, ¿por qué no me la das? No tengo el dinero. Venga, ya. Solo necesito tu cartera. No lo hagas más difícil de lo que ya es, ¿vale? ¿Usted dice que un hombre de tu derecho tiene miedo de mis superbombas? No, lo que digo es que no quiero ver al tío más fuerte en el Instituto por los suelos. Parece que al chico de Sopla le gustaría morder el polvo. Si tanto la quieres, intenta quitármela. ¡Vamos a la marcha! ¡Este tío, Aniki! ¡No, tú eres el árbitro! ¡No te metas! ¿Eh? ¿Eh? ¡Otra vez, chabber! ¡Y luchas de una vez! ¡Venga! ¡Ey, ey! ¿Qué pedo? ¿Esta masa es trampa? Bueno, vamos a pelear. Puño tenaz. ¡Toma! ¡Toma! ¡Au! Vamos a recuperar puntos mentales. ¡Bien! ¡Guardia per... ¡Oh, fuck! Puño tenaz. ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ugh! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Sigue siendo un armario! ¡Joder, sigue siendo un armario! ¡Ah, pero no estoy muy fuerte! ¡Pero esta vez he ganado! ¡Así que tu cartera viene conmigo! ¡Pero, por favor! ¡Bienme a mí, si es lo que tu madre quiere! ¡Pero no lo suplico! ¡Pero no lo suplico! ¡Oh, que sí tenía el dinero! ¡Te lo estás guardando, escoria! ¡Ey! ¡Pero! ¿Qué haces, Aniki? ¿Qué? ¿Qué pasa? La cartera solo tenía porquería. ¡A mí me parece dinero! ¡Granulón, tengo tu cartera, como te dije! ¡Eh, claro! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ok! ¡Vaya! ¡Arreando, Aniki! ¡Aniki! ¡Eh! ¡Espera, Aniki! ¡Espera, Aniki! ¿Qué haces con ti? ¿Por qué no has cogido el dinero? Kiratsuka no nos va a dar problemas. Solo necesita tiempo. ¿Cómo lo sabes? ¿Crees que está trabajando en ochivieta porque sí para divertirse? Además, lo que estaba fumando era la chusta. Seguro que la cogió del suelo. ¿Por qué hacía eso si tenía tan mucho cartera? Pero tenía un montón de dinero en la cartera, ¿no? Bueno, mañana es Año Nuevo. Habría ido al banco para poder comprar una buena comida para su madre, ¿entiendes? Uno si no es excusa para atrasarse con los pagos. ¿Conoce la antigua tienda de golosinas que había pasando la calle Showa? Ah, sí. La que cerró el año pasado, ¿no? ¿Qué pasa? Era la tienda de la madre de Kiratsuka. ¿En serio? Hace un año se enfermó y no pudo seguir con el negocio. Hace un año se enfermó y no pudo seguir con el negocio. Fui a ver al hospital y estaba tan delgada como un palillo. Pero estaba contenta. Su hijo había vuelto a Kamurocho para cuidar de ella. Así que el dinero de préstamo era... Para pagar las facturas del hospital. Si volvemos con las manos vacías, el Capitán Sawashiro nos va a matar. No pasa nada. Dijo que trajéramos la cartera. Y la tenemos, ¿verdad? Sabes que es lo que no le hacía en sentido literal. Mierda, Capitán. ¿En serio? Hola, hable Chiban. Muy lento. Tengo que he dicho que no... Lo siento, Capitán. Aún sigues con las recaudaciones. Sí, señor. Acabo de terminar con la última. Ya mismo vuelvo a la oficina. Gracias. Se supone que tendrías que estar ayudando al joven maestro. Oh, lo siento. Estaré allí enseguida, señor. Más te vale. Te está esperando. Eres más lento que el caballo del malo. Lo siento, chicos. Amor del recoratorio. No lo lleves a ningún sitio extraño. Si le pasa algo, me va a faltar vida para darte tu merecido. Sí, por supuesto, señor. Estás a cargo del joven maestro. Joder, se me había olvidado por completo. No, hay muchas voces. Mitsu, lleve esto por oficina por mí. ¿Cómo? No puedo ser yo el que le lleves al capitán. No avísame cuando termines. Si te traigan algo en tiempos, entonces... Capítulo 1. Luz y sombra. Ah, ¿qué es esto? No, entiendo yo que es acá, ¿no? ¿Cómo que no puedo entrar? Entiendo que no puedo entrar hasta pasarme todo el tutorial. Meh. No, vamos en un taxi. Ok. Tengo que ir al apartamento del joven maestro. ¿Al apartamento del joven maestro? Ay, Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde está el joven maestro? Quiero decir... ¿Has visto a Masato Arakawa? Estoy muy sorry, pero no lo he visto hoy. Ah, vale. Joven, mis huevos. Tengo que llegar tarde, joven maestro. Pero si me permiso con las recaudaciones. Es pabila. Masato Arakawa. Lo siento. Joven, mis huevos, ¿eh? ¿Qué tendrá? ¿Unos 25? O sea, creo que es más chico... Es más grande que Katsuga, ¿eh? ¿Has olvidado lo importante que es el día de hoy? ¡Claro que no! El cumpleaños de Yumeno, ¿verdad? ¿Habrás traído un regalo? Bueno, le he comprado algo, pero no tenía mucho tiempo, así que... Es la gran cosa. No pasa nada. Mientras no se lo hayas contado, papá. ¿No se lo habrás dicho? No. ¡Pues claro que no! Si nos preguntan dónde hemos ido, dile que hemos salido a comprar algo parecido. ¡Sí, señor! Hijo de las narices. O me trata como un crío. Me trata como un crío. Solo se preocupa por ti. Eres muy importante para él. No hables como si me conocieras. Lo siento. Es complicado. Este juego va a hacer que practique un chingo las voces. ¿Qué? Por eso se me hacía raro que decía que me encimaba Yende. Y yo, yo en mí decía... Ah, tal vez que su hija está Yende. Por eso decía. Por eso, este... Me escribió así o así. Pero no era eso. Por eso que me ven a Yende. No, 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 no. ¿Te encuentras bien, joven maestro? Estoy bien. Ya casi estamos. Espera. No entras todavía. Entra aquí. Ah, de acuerdo. ¿Qué antojo de una comida china, eh? Sé que eso es Japón. Sé que eso es Japón. Pero, ¿qué antojo de una comida china, eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo me pregunto lo mismo. El último injector es de Epedrina. No ha importado. Efe de... Básicamente una sustancia que protección a rendimiento. Sumo el sistema nervioso simpático y potencia físicamente. Incluso un cuerpo como este. Los efectos no duran mucho, pero se vean al instante. Alá, pero ¿cómo es que tienes algo así? Hoy es el cumpleaños de mi chica. No quiero avergonzada con mi debilidad. Ya, pero ¿es de Menjunke seguro? No. No, se ha aprobado para ellos japoneses. Eso es todo. Inyectalo aquí. ¿Qué? No puede ser eso. Es demasiado joven maestro. ¿Qué es lo que puedo hacerle a ti? Ese es un perro. Es una amenaza. ¿Y se murió? ¿Voy el maestro? ¿Voy el maestro? ¿Voy el maestro? Y esta se pega de la buena Let's go Vamos Oh, baby Joven maestro Ay, el Katsuga chiquito Bienvenidos 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 Oh Me encanta el estilo que tiene ese güey, eh Reservado Buenos días, Masato-san Buenos días, Masato Madre mía, es mejor No me lo puedo creer Eh, ¿dónde está Yumeno? Eh, ¿dónde está Yumeno? Sí, disculpe, iremos a buscar la cumpleaños ¿Cómo que en cuanto podáis? Si quieres ir ahora Acaba de estar con un cliente ¿Cómo su cumpleaños está muy solicitada? Un momento No, el maestro Necesito un momento Estas horas con él Tranquilo Me comportaré Ok Ok, está bien Ah, voy a ponerle la voz de vato aburrido Tipo como Shikamaru Ah, no lo entiendo ¿Pasa algo, señor? Sí ¿Dónde está Yumeno? Ay En esa mesa de... Oh Vaya, se habrá marchado ya Creo que él le ha solicitado a otro cliente Hoy estamos bastante ocupados, señor Katsuga ¿De verdad que Masato se ha curado? Bueno, es complicado Vaya, entonces va a dejar de ser un ciervo No ¡Idiota! ¡No soy ningún ciervo! ¡Ese trabajo es importante! Pero, ¿el señor Masato no es un civil? ¿Por qué va a necesitar que lo siga un yajosa como usted? Nadie te ha preguntado ¿Dónde está Yumeno? Lo siento Pero seguro era que la encuentran más rápido si la busco usted mismo Así es como tratan a tus mejores clientes ¿Tú sabes la de las botellas que hemos comprado la semana pasada por Navidad? Técnicamente fue Masato quien las pidió ¿No usted, no? Venga ya Está bien La buscaré yo Es obvio que no es ella ¿Quién eres? Bueno, ¿qué más da? Vamos a empinar el codo ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! Otra vez será Está por aquí Yumeno No Este es Yumeno ¿Qué? No soy lo bastante Yumeko ¿Qué? No soy lo bastante buena ¿Qué? Anda Justo a tiempo ¿Me das una toalla de mano? Lo siento No trabajo aquí Ah, ahí está Lo siento Ya estamos muy preocupados No tienes que disculparte Si no hubiera clientes así Así que me preocuparía ¿Quién eres? Bueno, ¿cómo lo digo? Soy el acompañante de esta Esta noche De la chica Escucha, Ichi En este club Se siente por orden de llegada ¿No? No me preocuparía Por la regla, señor Pues dejémoslo en Que llegamos primero Lo siento Oh No debes hacer eso ¿Qué cosa está haciendo? Lo mismo te digo Tú eres quien está Siendo razonable Un motivo logico ¿Qué me has dicho? Esto es ludicroso Es terriba historia ¿Qué? ¿Qué coño acabas de decir? Usar más dilebas No te hace más inteligente Es decir que te vas a acompañar Estás matando a un escándalo Idiota Lo siento Siento las molestias Las situaciones serán buenas Ah, lo eran Mira, aquí no aplica eso de orden de llegada En este negocio Tratar por igual a todos los clientes No es muy realista Si un cliente que gasta más que otro Es más valioso, ¿no? Así es el capitalismo ¿En serio? Además Esta es mi chica Entiendo Gracias por su comprensión ¿Puedo invitarle a una copa para compensarlo? Hay un menú flexible Elija lo que quiera No, gracias No necesito una copa Es de los que beben Esto es esto para probar suerte con otra mujer No puedo aceptar eso No, gracias No puedo aceptarlo Por favor, insisto Por favor, insisto ¿Qué les parece? No, gracias Mi cargo exige discreción A la hora de aceptar regalos de alguien ¿Qué cargo? Ya vale hacerse el interesante He de admitir que eres valiente ¿Quién eres? ¿Qué es tu nombre? Me parece que vas a dar muchos rodeos antes de decirlo Puro comisario jefe Departamento de policía de Tokio No puedo para dejarlo claro Tampoco puedo darle mi tarjeta a cualquiera Vaya ¿Tiene permiso para beber en un sitio así? No hay ninguna ley que lo impida ¿Por qué no te llevas a la señorita? ¡Chin chin! ¡Chin chin! ¡Chin chin! ¡Feliz cumpleaños, Yumenos! ¡Gracias por invitarme a las copas, Yumenos! ¡Eres el mejor! Oye, ¿no le estás dando las gracias a la persona equivocada? Cierto, deberías haber caído Lo siento, señor Masato ¡Gracias! No pasa nada Solo era la botella más cara de la casa Es normal que se comporten de esa forma ¿Con qué frecuencia beber algo así, al fin y al cabo? Pobre maestro, siento lo de antes ¿Quién se cree ese poli para hechazar mi generosidad? Ni que pudiera permitírselo ¿Viene por aquí a menudo? No, ¿eso ha sido su primera vez? ¡Ven, Yumenos! ¿Quién te ha regalado? ¡Ay, para! ¿Me alegra de que estés aquí? Eso me basta ¡De veras! ¡Aww! ¡Eres dos son tan hermosos! ¡Ay, me da sensidia! ¡Quiero un novio como el señor Masato! Eichi, dale tu regalo primero Eichi, dale tu regalo primero Vale, pero este no es mi terreno, así que... Solo hazlo Lo siento, sé que no es mucho Mira, estos son móflados, papu ¿Qué es? A ver, no sabía muy bien qué comprarte Y si la novia era joven maestro Lo hace todavía más difícil Pero he comprado lo más caro que tenía ¡Lo prometo! ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¡Nada! ¡Que mi madre tiene nada igual! ¡Lol! ¡Eh! ¡Oye! Ichiban significa el mejor Pero... Tu gusto deja mucho que desear Mejor tontichi, ¿no? Me parto ¡Qué listo es el señor Masato! Ya, sí Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Aquí Toma ¡Wow! ¡Ese lo pude haber encontrado! ¡Más barato en la fayuca! ¡No puede ser! ¡Esto es! Sabía que apreciaría su valor ¿Cuánto te ha costado? Lo que vale un piso Me refiero a uno de lujo No un cuchitril ¡Jura! ¡Gracias por la Raid! Gracias, pero... No sé cómo voy a pagártelo Una mamadita estaría bien Que diga Este... No hace falta Quizá mi siguiente regalo Sea un piso de verdad Para nosotros Yumenos-san ¿Puedes acompañarte a la frente Por un momento? Yumenos-nos ¿Puedes acompañar? ¿Es que no te das cuenta? Ichi Ya vas a pelearte otra vez Es el completo a esa señorita Déjala Vale Este juego es buenísimo Cuando tengas chance Deberías probarlo Es muy bueno Disculpadme Vuelvo enseguida Vuelvo enseguida No te preocupes Toma de tu tiempo ¡Es tan lindo! Bueno Vamos a beber, ¿no? Estos tonterías han atraído el público Es que no quiero solo hablar Quiero que esto se vuelva personal Bueno Vas a tener que preguntarle a Yumenos Seguro nos mataría Pero a mí no nos haría ser tu chica Cambiar y ahora ahorrar para una 10.50 ¡Perro! ¡Perro! Vas a tener una computadora De poca madre Vas a tener una computadora De poca madre Creo que me he pasado Estoy creado en evidencia ¡Horino Uchi-san! ¡Espera! ¡Pero, espera! ¡Espera! ¡Horino Uchi! Me voy a casa No quiero respirar el mismo aire Que ese capullo ¿Quién co... Bueno, ¿quién coño es? ¿Masato-san? Oh ¿Es el señor Masato? Es el hijo de un Yakuza Entiendo Entonces tendrá mucho dinero, ¿no? Será mejor que lo trates bien ¡No tiene gracia! ¡Es irresponsable! ¡Con el dinero y con el alcohol! ¡Oh! ¡Ha arreglado algo carísimo! ¡Y ahora habla de comprarnos un piso! ¡Qué miedo! ¡Oh, no! ¡Miedo! Puedes ignorarlo y vender sus baratillas al día siguiente ¡Pero se enterará! ¡Vas a ver qué me haría! ¿Estás hablando de violencia? Si veo el mínimo indicio Lo meteré entre rejas Pero hasta que Twitch genere El que trabajo no tengo Y no me sale Pues venderé esto mañana Debería venir conmigo De verdad Que diría que todavía hay idiotas Que piensan que pueden comprarlo todo con dinero ¿Ah, sí? Menos mal que tú eres mejor que eso Ahora vuelve ahí Y sacaré todo lo que puedas Vale Hasta luego Oh, diablos ¡Ah! 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 ¿Qué? 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 ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Oh, diablo. Joven maestro. Bueno. ¿Has acabado lo tuyo? Voy a volver. Ocúpate la cuenta. Usa lo que sobre para limpiarte el culo. Pobrecito, güey. O sea, es un cabrón, pero... Pero verga, se ve que tiene buen corazón. Esos de pelazo que chingados. ¡Es un RPG de historia! ¡Es un RPG de historia, sorprendentemente! Es la historia de los Yakuza. Es el Yakuza. Se supone que tú eres un ayudante de la Yakuza y tienes que ir ayudando a los demás y ir como que ganándote el territorio, recaudando fondos y cosas así. Pero no he visto tanto del juego. Sé la mecánica del juego y eso fue lo que me gustó. ¿Es del PC2? No, este de hecho es de nueva generación. Este último es de nueva generación, pero el primer Yakuza es igual, que es buenísimo. Es igual de PC... Creo que empezó igual en PC2. ¿Qué pasa? Aniki, ¿has acabado con el joven maestro? ¿Has acabado con el joven maestro? Quedamos en la plaza de teatro después de ser... ¡Me parece bien! Ah, que sí es la historia de PC2. Ni idea, la verdad. Bueno, pues vamos por allá. Bueno, pues vamos la vuelta. Bueno, pues vamos la vuelta. Bueno, pues vamos la vuelta. Me da curiosidad entrar para ver los videojuegos Pero creo que primero tengo que terminar la historia Antes de ponerme a checar todo eso Ah, era este güey Pensé que era el jefe Estaba esperando, Eniki Volvamos a la oficina Volver Sí, vamos No me quedo bien Me quedo viendo un rato Mientras descargo el ramo de los retos Sin haber dos Y el de los retos cuatro No volver a hacerlo Sin antes pasar por nosotros ¿Y cuánto has sacado? ¿Y cuánto has sacado? Ah, bueno Les devolvi el dinero a los chavales A los que estafaron Era lo justo Y los niños estaban agresivos Por lo que decimos Vale Y la deuda que compramos Saldada sin ningún imprevisto Aquí en es la cartera del tío Como perdiste Todo el dinero está ahí Incluso los intereses Puso de su dinero ¡Qué buen tipo eres, Kazuga! ¡Kazuga! ¡Bien! ¡Wow! ¡Excelente trabajo! ¿Esta es la que diría eso? ¡Oh! Este es el banco del joven maestro Ichi ¿A dónde has llevado al joven maestro? No hay una historia real Y no tienes que darlo a mí Me lo juro Él lo dio a ti ¿Qué te lo dio? ¿Qué te lo dio? ¿Quiere decir que se lo pediste? Que se te dé fatal cobrar No significa que tengas que rebajarte a eso Creo que no lo hice Tengo demasiado orgullo para eso No puedes llamarlo orgullo Si no ganas dinero para la familia ¿Qué es esa mirada? ¿Pretendes que no te dolió? Pues habrá que hacerlo por las malas Te quieres ser un Yakuza Tienes que aprender a responsabilizarte Que alguien me traiga un cuchillo ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿No puedes ser un Yakuza? ¿Si algo así te confunde? Te enseñaré cómo se hace Así Si payaso hace algo así Tienes que cortarte un dedo Según la Yakuza Si tienes suerte Pasaré entre las circulaciones El corte estará limpio Aunque Es bastante raro Bienvenido jefe Bienvenido jefe Bienvenido jefe Bienvenido jefe ¡Hala Ichi! Ven conmigo ¡Señor! Realmente quería ese dedito Jefe me ha salvado ¿Puedes intentar Llevarte bien con Joe? No sé Él me odia Me odia No puede evitar Que me odie Contra su alma Por no conseguir mucho dinero Intenta ponerte en su lugar Si es el tesorero De una familia Que es una carga pesada Lo sé pero Es como si tuviéramos Diferentes puntos de vista En que consiste nuestro negocio Para mí es más importante El honor que el dinero No es dinero Y es bien De esa forma Diferente Está bien Esa es la fuerza Del equipo Aracawa ¿Equipo? Como los juegos Que solías jugar Míralo de esa forma Todos aportan Su especialidad Algunos son como tú Y actúan sin pesar Con las consecuencias Algunos tienen que quedarse En la retaguarda Como Mitsu Y otros prefieren Mandar como Sawashiro Es lo que hace Que funcionen las familias Entiendo Tú eres el rey El rey Bueno Para mí Sois más mis hijos Que mis súbditos Por cierto Hoy has cuidado Masato ¿No? Sí señor Siento seguir pidiendo Que me ayudes Con algo tan personal ¿Le ha ido bien? Sí Alegro Últimamente Casi nunca Contestan mis llamadas Puede que sea El rey de la familia Pero en casa Solo es un título Jejeje 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 Jefe y Ichiban ¿Qué tal si vamos a comer La última comida Del siglo XX? Claro Ay Dios mío A todo esto ¿Tienes novia? No señor Parece que espanto A las chicas De pronto te lindes Para usted es fácil Si creo que tiene Un montón de chicas detrás ¿Eh? Ichiban No voy a tolerar Esta calumnia No yo Háblese del pasado Todavía soy popular Entre mujeres Jejeje Esto me cae bien Jejeje Jeje Pero En realidad Es lo que refiere A empezar una familia En los años Solo había Solo Hubo una Solo tenía ojos Para una mujer ¿Eh? ¿Eh? Sí La madre de Masato Oh 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 Nunca te he hablado De ella ¿Verdad? No señor Solo sé que falleció ¿Verdad? ¿Verdad que falleció? Sí Hoy Hace 24 años En noche vieja Yo solo era un currito De la familia Hikawa Pero nací El patriota me preguntó Si quería casarme Con su hija ¿Y ella Era la madre Del joven maestro? Tú Escucha Yo estaba enamorada De otra mujer Se llamaba Akane Pero entonces Fui un genio Un genio Pensé que si no Si me forzaba Para tocarcegar a su hija Entonces se cancelaría Estaba saliendo Con Akane En secreto Hasta que me dijo Que estaba embarazada Wow Ay En ese momento Ya no tenía duda Sabía lo que tenía Sabía lo que tenía que hacer Tenía que pararme Como un hombre El problema Yo encontraba El momento adecuado Para contárselo Al jefe Cuando conseguí Donía el valor necesario Akane estaba a punto De dar a luz Así que me incliné A mi jefe Y le dije que Ya tenía novia Me imagino que no Se lo tomaría bien Sus chicos me dejaron Al borde de la muerte El año nuevo Apenas me podía mover Pero ojalá Todo hubiera acabado allí ¿Eh? Bueno El jefe Ordenó matar a Akane Y a nuestro bebé ¡No! ¿Qué? Eso es pasarse un poco No Sí No me lo podía creer Pero Iba en serio Aunque nuestra familia Era pequeña Se nos da muy bien Hacer desaparecer A la gente Cuando matábamos No que encontraban El cadáver Y habíamos avergonzado Al patriarca Así que Estábamos marcado A día de hoy Todavía no sé Cómo logré salir Con vida Hoy tan rápido Y tan lejos Como pude Por la parisa Que me dieron Seguramente No esperaba Que llegara Muy lejos Y a Akane Ya estaba dando luz En el hospital Le llamé Y le dije que huyera Cuando pueda Los Yakuza Se dirigían al hospital Mientras hablábamos Y entonces Hice un plan Dejé que se rodea conmigo En una cafetería Para irnos de la ciudad ¿El Café Alps? ¿El Café Alps? Sí Esperé y esperé Pero nunca llegó Y cuando casi había perdido La esperanza Recibió una llamada Oh, vamos a ver Qué pasó Akane Akane Hola ¿Dónde estabas? Me temía lo peor El bebé Ya ha nacido ¿Eh? Nuestro bebé ¿Qué? Pero Se están acercando Creo que tengo que seguir huyendo Vale ¿Dónde estás? Voy a buscarte ¿En la estación? ¡A la de las taquillas! Vale Quédate ahí No llames la tensión No puedo ¿Y si me encuentran? Akane Buscar una mujer Con un bebé Hey, bebé Escóndeme una taquilla Y aléjate con discreción ¿Qué? ¿Me lo meten en la taquilla? ¿Lo dices en serio? ¿Qué? No te preocupes Iré por él cuando pueda Cuando estás a salvo Llámale a cargar el café Alts Y dile dónde estás Rápido Escóndeme En la taquilla Vale Pero Cuida de él Akane Mira Es la mujer ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuckin' 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 ¿Dónde está metido la chica? ¡Vamos a encontrarla! ¡Mierda! Mierda Oh fuck ¡Fuckin' ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aparta! ¡Aparta! ¡Wow! ¡Wow! Al parecer, si hubiera llegado cinco, incluso unos minutos antes, no le habría pasado nada. ¡Jefe! ¡No fue su culpa! ¡No tenía otra opción! Ichi... ...es triste que cuides de una carga como Masato. ¡Yo no lo veo así! Nunca volví a ver a Kane. Entró a un bar que conocía, pero ellos también la conocían. La familia Hikawa se la llevó y la mató, mientras yo iba a Masato al hospital. ¡Diablos! Después, el patriarca de la familia Hikawa y sus oficiales... ...bueno, todos murieron. ¡Un momento! ¡Usted...! Bueno, da igual, déjelo. Perdona por calentarte la cabeza... ...pero... ...es algo que siempre he querido contarte. Solo sea por juramento. A ti también te considero un hijo. ¡Vaya usted, señor...! Vaya, está bien de pésimo. ¿Quieres que vayamos a comer algo? Me muero de hambre. ¡Yo también! Y yo le dije... Ya no le estoy diciendo... ...a uno y el otro... ...y yo le dije... ...ah, pues, voy yo. Y pues, yo dije... ...ah, porfa. Y dije... ...se fue detrás de ti, pero... ...realmente, pues, ya estoy yo... ...alí detrás de ella. Porque... ...pues, afuera ahí está... ...había más rápido, ¿no? Y con la niña... ...y estaba con la puerta media pedo. Y... ...uno que regresa y... ...me enseña... ...y... ...le decía... Alejandro, por qué decir que agregó... ...y le dije... ¡Ah, wey! Sí, te duro. Sí, te duro. Sí, te duro... ...y algo que te diga. Qué entorno es del grupo... ...ahí te lo pago. A ver, yo te puis, te puedes. ¡No te lo voy a hacer! ¡Cab transnace! ¡Lo voy a hacer! ¡Pero no te lo pago en mi canal! ¡No te olvides! ¡No te olvides! Pienso que me baile! ¡No te olvides! Bueno... Ya que dices que soy el rey, ¿por qué no nos atiburramos... ...de al menos a la comida china? como su papá güey de la comida china se refiere a las giosas no estoy hablando del pato de la pequeñita de la que pinesa el vato se come un lugar hasta en un patente cuidado de no quemarlo primero que saboreas es la piel crujiente y tostada y te quitas la piel perfectamente dorada y te la comes como una masa aliñada después la boca sin honda la fracancia dulce y picante de la salsa suena delicioso en la antigua china estaba reservado para la corte imperial se me confunden las voces entonces sigues el rey de la comida china bueno vamos a buscar un sitio que sirva pato la pequeñesa y la pequeñesa si tiene que haber uno en un sitio que sirva pato el perro bien Vamos Estoy acusa, quítense ¡Vámonos! ¿Puedes ir a jugar videojuegos? ¡Vámonos! 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 Acabo de terminar el instituto Acabo de terminar el instituto de Naracagua Cuando te conocí Ven, a esto me refería Que este juego es más historia que de pelea Por eso lo metí el lunes Cuando mi padre murió Dejé el instituto Y me salí A las calles Me peleaba con cualquiera Que pudieran selecar fácilmente la pasta Pero el karma siempre me pilla Me acarra tonto de turno Al final me metí con que no debía Mucha cosa Me encerraron en una plaza cutre Y me dieron una paliza de campeonato Pensé que la diñaba Así que no lo intento desesperar por sobrevivir Mencioné un nombre Arakawa ¿Qué? La familia Arakawa Si me matáis tendrías que rendirle cuentas En esa época Los Arakawa Se habían labrado una reputación como asesinos Los chacusas me la sudaban Pero hasta yo había oído hablar de aquella familia Y pensé que decir ese nombre Me asustaría y me dejarían vivir ¿Estás diciendo que hablas de los Arakawa? Pero el tiro me salió por la culbata Fue la hostia Esos tíos estaban sumidos en una guerra territorial Con la familia Arakawa Uno de tus chavales Casi mata golpes a uno de los nuestros Me gusta más este voz Dicen que se llama Ichiban Kazuka Lo teníamos encerrado en nuestra sede Si lo queréis de vuelta Decidle al patear a Arakawa Que ven al mismo a buscarlo Ni había visto en mi vida a Arakawa Porque vio a rescatar a un pipiolo que no conocía Deberíamos matarle el puto Arakawa no va a venir solo por ese villato Aunque Arakawa el asesino Abandona a su gente A ver mamones ¿Cómo tratáis así a los críos? Tráetme al chico que decíais Arakawa Arakawa Ese capullo por poco se carga uno de los nuestros Alguien tiene que hacerse cargo Ya veo Bueno Vale un dedo Un cambio Uno de mis dedos Por el Trato hecho Voy a tomar esto prestado Vamos chavo Vamos chavo Si Este Yo Me Me Ha salvado la vida ¿Por qué? ¿Cómo puedo agrade? Guarda tu serregulante No me he cortado un dedo por ti Soy un yakuza Mi nombre y mi cara Son mi reputación Es lo único que me importa Mi nombre Necesitan algo ¿Qué crees que Lo haría significar Si Les pedí De Retir No me conocía de nada ¿Por qué no hizo eso? Si ¿Por qué no? Esos me traen ganas de impresionar a un niñato de mierda Que conocía mi nombre En ese momento Sentí que había encontrado el camino a seguir Seguir a este hombre Bienvenido patriarca Que te largue Joder ¿Cuántas veces tengo que decirlo? No queremos macarras como tú A pesar de todo Aguanté la intemperie Para poder jurarle lealtad Cuando diluviaba Con el sol abrazaba Bienvenido patriarca ¿Quién es? ¿Lo conoces? Vas a adelante Masato Masato Adelántate Masato Adelántate Chaval No te conviene aspirar a ser un yakuza Es que tus padres no te han explicado eso No tengo padres señor Tenía un adoptivo Pero murió Oh Le recuerda a su padre Igual que eso Adelante ¡Señor! Habían pasado cien días Desde que lo conocí Habían pasado cien días Desde que lo conocí Amo esta historia Me está encantando La historia De este puto juego ¡Suscríbete al canal! Joder Esos días son los mejores Gracias por invitarme jefe No Ay es que si El 2001 va a estar muy bueno Hola chiquita ¿Cómo estás? Tus lentes son un asco Ey ya casi la cuenta atrás Ey Stop it Oye basta No estarías pensando Pasar el año nuevo Sola No Déjate en paz Bájate del pedestal Diviértete con nosotros ¿Qué coño dices? ¿Qué coño dices? ¿Qué coño crees que sois? Tojo clan Arakawa Estamos la familia Arakawa De clan tuyo Partidos de ellas Borrachos de mierda Ir a casa Escuchar a las camaras Como la gente normal ¿Qué coño dices? ¿Saben ya cosa? Mira tío ¿Saben ya cosa? Se ha hecho hasta el permanente Sí Vamos a decir Es como si hubieran salido Una peli de mafiosos O es un cosplay ¿Crees que son inteligentes Para meterse ¿Crees que son inteligentes Para meterse con nosotros? Ey boss Leave this to me Yo me encargo ¿Qué voy a siempre de luchar? Espero que ahora seas más fuerte Sí jefe Esto va a ser divertido ¡Vamos! Me encanta que el de la skin Se parece a Daygamer Pero gordo Puño tenaz Vamos a la primera Toma Puño tenaz Toma 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 Ah ok Ahora esto lo puedo atacar normal Ok ya entendí Ya entendí Ya entendí Creo que un ataque basta Bien Así es como se hace ¿Quién es este viejo? ¿Quién es este viejo? Es un puto monstruo Ay no se me acerge Por lo menos dale las gracias al jefe No pasa nada Somos yacusas Deja de Ichi Te acuerdas Somos yacusas Sí lo entiendo Nos vemos luego Ichi Oficina el próximo año Sí Páselo bien jefe Oh es tan genial La mierda Quiero una copa Cuatro Tres Dos Uno Tres 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Mierda! ¡He perdido la cartera! ¿Ves por qué no puedes dormir aquí afuera? Si quieres presentar una denuncia, vaya a la comisaría. Aquí estamos hasta arriba. ¡Hola, jefe! ¡Feliz año nuevo, antes que nada! ¡Siento llamarte tan temprano, Ichi! ¡Sin problemas! ¡Ya estaba despierto! ¡Sí, mis huevos! ¿Puedes pasarte por la oficina? ¡Claro! ¿Vamos al santuario? No, ve en la oficina y no llames la atención. Vale, entendido. De la oficina de Harakawa. Estoy picadísimo con este juego. Sí que hay polis para hacer un día festivo. Ah, sí creo que ese poli dijo algo de un lelito. Harakawa me ha pedido que pase el perdido. Iré por calles menos principales. Ok. ¡Joder! ¡Qué de gente! El chico en tu camino menos concurrido. Ok, ok, ok. Pues nos vamos por las calles principales. Y llegamos. Un momento. ¿De qué familia eres? ¿Qué? ¿De la familia Harakawa? ¿Ah, sí? Pues la habéis cogido el grande. ¿Y vosotros quién sois? ¡La familia Sakaki, imbécil! ¡Familia Sakaki! Ok. ¡Toma! ¡Ay, sí me dio! ¡Toma! ¡Puño tenaz! Vamos a acabar con este, ¿no? ¡Toma! Bien, estoy agarrándole el pedo a esto. ¡Toma! 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 Ataguchi ha subido... A Sakaki ha sufrido una derrota. ¡Estoy subiendo los stats! ¡Joder! ¡Te vas a arrepentir! ¡Te vas a arrepentir! ¿De qué coño iba eso? ¡Te veo que solo sea la otra peli entre la familia Harakawa y la Sakaki! ¡Mierda! ¡Tengo que ir a la oficina! ¡Soy yo, Ichiban! ¡Soy yo, Ichiban! ¿Boss? ¡Jefe! ¡Buenos días, señor! ¡Verga! ¡Oh, Ichi! ¡Oh! ¡Siéntate! ¡Sí, señor! ¡Stop! ¡Venga! ¡Siéntate! ¡Oh! ¿Conocen a la familia Sakaki, verdad? ¿Será la familia con la que hemos estado peleando? Sí. Esto empezó cuando vimos rumores de que están conectados con los Omi. ¿Los Omi, de Kansai? Sí. La alianza Omi, controlan todo Kansai. Son más grandes de lo que la gente cree. El clan Tehoyo acumula años de amistad con ellos. Es una rivalidad extensa. ¿Y la familia de Sakaki está de su parte? No. No. La familia de Sakaki no es tan estúpida como para cometer una televisión tan descarada. Pero han estado vendiendo información a los Omi a cambio de dinero fácil. Se los eché en cara en una reunión de oficiales. Pero el patriarca Sakaki fingió que no sabía nada. No sabía nada. ¡Cabrón manipulador! En resumen, ya no les caemos muy bien. Pero al mismo tiempo, tienen un asiento en el consejo del clan Toyo. Así que tenemos que tener cuidado. No quiero causar reprimos a la familia principal. Así que he tenido cuidado. Pero... ¿Qué ha pasado? Two hours ago, I got a call from Joe. Me llamó hace horas. Le ha disparado a un tío de la familia Sakaki. ¿De verdad? ¡De verdad! Se que tuvo un encontrolazo con él en la calle. Él estaba en los dos ojos. Así que no había nadie más implicado. Los había identificado. Y él sí, sacó una pistola. Por suerte, nadie vio nada. Pero... La policía ya ha descubierto un cuerpo. Nos tratarán de hacer una redada en nuestra oficina. Nuestro capitán ha matado a un superior. El clan Toyo lo verá como un motín. Si eso pasa, nos echarán del Toyo. Y nuestra familia desaparecerá. ¡Diablos! No puedo dejar que resen a Joe ahora mismo. ¿Entiendes? ¡Wow! Ichi... ...¿podrías ocupar su lugar? ¿Qué dices, jefe? ¡Sé yo que debería hacer la reverencia! Llevo mucho tiempo esperando algo así. Es mi oportunidad de saldar mi deuda con usted. Por todo lo que hizo por mí. Que me cierren diez o veinte años. ¡Lo haré encantado! Ichi... Ichi... Oh... Oh... ¡Feliz cumpleaños, Aniki! ¡Feliz cumpleaños, Aniki! ¡Es familia, Aniki! ¡Es año nuevo! ¡Es tu cumpleaños! Oh, sí... Eh... Sí, supongo que sí. ¡Diw! Estás dormido todavía. ¿Vas a visitar el santuario? ¡Vamos a Kamuro como el año pasado! ¡Este año no me aparece! ¡No voy a ir! ¡No, pateece! ¡Ve tú! ¿Eh? ¿Por qué? Ha surgido un imprevisto. ¿El Capitán Sawashiro te ha empaquetado algún camión? Eh... Algo así. Estamos casi en año nuevo. Y te está haciendo currar como... En la Yakuza no hay vacaciones, chaval. Nos curramos todos los días del año. ¿Va a estar liado todo el día? Oye, Mitsu... ¿Qué edad tienes ahora? Veinte, si de verdad quieres saberlo, por... Entonces en diez años tendrás treinta. Y en veinte tendrás cuarenta. ¡Y en veinte tendrás cuarenta! ¿De qué va eso? ¿De qué va eso? Tú... Come bien. Y haz tu nombre de verdad, ¿vale? Eh... Te encuentras bien. Te llamo luego. Dale. Qué duro, ¿no? Para mi última comida, quiero un Yodon. Qué bueno que es este juego, ¿eh? Nos vemos el día. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vale. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. He llegado Nuestra última comida Antes de ir a prisión Ah, se me antojó una Voy a ver si hay ramen en el En el este De hecho voy a agregar esto a compras Porque mañana voy a comprar Se me antojó Una sopa otogi así de ese estilo Que pinche rico Se podría hacer mi última comida Como hombro libre Tomar por saco Otro gyudon Ah, claro Oído cocina, marchando Puedo decir esto, pero El mes pasado te desterraron De la familia Eh, que me desterraron Lo siento Si no fuera una de las familias principales Del clan Podría dejar de una expulsión Pero que me cierren No quiere decir que no puedo volver No te preocupes Habaré con la familia principal Para durarlo antes de que salgas Gracias señor Lo bueno es que el juez No debería ser tan duro contigo Si vas como civil Puedo recibir todos los daños Que me echen Bueno, no puede irse con arrepentimientos, ¿verdad? Nadie se repite Doggyudon Es la hora Vuelve pronto Oh, y con virada Terminación hacia el futuro ¡Bien! ¡Ah! ¡Hey, amigo! ¿Encontró su cartera? Bueno, si no Puedo rellenar mi informe De objetos prorobados adentro Degradamos al acusado Ichiban Kosuga Culpable de asesinato La sentencia Es de 15 años Diablos Por la familia Rayos Vamos a guardar aquí Capítulo 2 Reunión sangrienta Y vamos a guardar Capítulo 2 Reunión sangrienta Vamos a guardar Porque vamos a dejar aquí Yo creo que ya Ya fue mucho Espero que les haya gustado Verano del 2002 Este Y pues esto lo vamos a seguir haciendo En el siguiente stream Así que Muchas Gracias Por acompañar Debería haber una forma De poder guardar Y cerrar No O sea, sé que guardo Automáticamente Pero No sé cómo le voy a hacer Pero bueno Ya ahorita checo cómo Y pasando Si no pasando esta escena Igual ya guardo yo Pero bueno, chicos Muchas gracias por acompañarme Espero les haya gustado Nos vemos el próximo lunes Con más Yakuza O si sale alguna otra cosa Pues vamos a ir con esa cosa Nos vemos el miércoles Con Skyrim Ya saben El sábado El viernes El jueves Con el podcast El viernes Con Evil Green Y el fin de semana Con Undertale Así que Pásenla muy bonito Pásenla muy padre Nos Vemos Ah bueno Ya saben que entre semana Algún día Extrasemos Epicraft Pero voy a Primero a Conseguir algunas cositas Antes de Así que chicos Nos vemos Nos vemos iamo Tiff Lo Lo No 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 Lo No Gracias.